¿Cómo meter cambios cuando vamos en subida? Se sabe que obviamente a los aprendices les cuesta mucho trabajo inclusive gente que ya maneja de hace tiempo se les tiende a colgar el carro en subida, no les responde, lo siente lento dicen el carro no me responde en la subida, será que me falta potencia no, la verdad es que de pronto hacen los cambios a destiempo también se pueden demorar haciendo los cambios de velocidad entonces es una combinación entre saber hacer los cambios de velocidad rápido o sea meter el cambio rápido y no demorarse tanto con el embrague adentro sin que entre la potencia es como cuando vamos en la bicicleta subiendo cuando uno va en la bicicleta subiendo y deja de pedalear un momentico ahí mismo pierde todo el impulso, lo mismo pasa con el carro si dejamos de acelerar vamos a perder el impulso entonces los cambios primero que todo ya no van a ser cada 2000 revoluciones que es lo que se recomiende cuando vamos en plano ni cada 15 kilómetros por hora que tengan lo que se recomienda cuando vamos en plano en subida los cambios van a ser cada 20-25 kilómetros por hora por ejemplo, algunos carros que se tienen a colgar más lo mejor sería meterles primero hasta 25 ahí, o 3000 revoluciones, miren, 3000 revoluciones, miren por ejemplo ese carro se colgó y si ven que no me demoré tanto haciendo el cambio entonces bueno, ahí va, vea el carro atrás se quedó colgado allá para meter tercera tendríamos que llegar hasta 40 kilómetros por hora o 3000 revoluciones 3000, 3500 dependiendo el carro antes de eso no porque el carro se les cuelga listo, se les cuelga el carro no alcanza a llegar al óptimo de torque el carro que es torque, pues la fuerza que el carro genera la potencia que el carro genera no le alcanza no alcanza, acuérdense a más revoluciones más potencia, más caballos de potencia y más torque tenemos entonces ustedes hacen los cambios cada 2000 revoluciones el carro se les va a tender a colgar no es que al carro le falte potencia es que el piloto no sabe llevar bien al carro entonces miren, aquí va en cuarto el carro va todo colgado otra vez volvemos a la subida miren, miren el velocímetro me va a tomar meter el acelerador duro si no se me va a colgar el carro miren miren, miren, miren miren, me voy a meterle todo el acelerador y el carro miren, miren eso pero si yo digamos lo bajara a tercera que es el cambio indicado miren, ahí mismo ya me responde ¿lo ven? si vieron como me respondió ahí miren, ahí ya empieza a subir ahora, si yo le pusiera segunda ahí si vean ahí si va a subir aún más más rápido la velocidad si ven entonces entre más altas revoluciones llevemos mucho mejor miren, ahí en tercera me está respondiendo el carrito bien porque lo llevo en el cambio ¿qué es? entre 40 y 60 es tercera si quisiera meter cuarta tendría que llegar a 60, 65 pero miren voy bien voy al ritmo del tráfico me quedo en tercera ¿qué paría? si yo fuera en cuarta el carro se me empezaría a colgar miren ese Logan fijo en cuarta y vean se quedó se quedó el man vean se empezó a quedar va quedado el man de Logan ustedes se pueden quedar todo el rato que quieran en primera subiendo digamos a 20 km por hora venga yo me puedo quedar en segunda subiendo a 30 km por hora también se pueden quedar todo el rato que quieran en segunda subiendo a 30 ¿listo? o sea se pueden quedar en un solo cambio subiendo eso sea una velocidad constante venga que el carro me suena duro tiene que sonar duro es un carro a combustión tiene que sonar listo no pasa nada con que suene yo vengo en este momento en plano ¿si? voy a girar a la derecha y va para una subida pero voy en tercera ¿y cómo hago? nada cada cambio tiene unos mínimos de velocidad aquí entre en tercera miren se me va a colgar el carro no lo tengo que bajar a segunda listo y miren ahí mismo cada cambio tiene unos mínimos de velocidad en subida yo a ustedes les había explicado que en plano el mínimo de velocidad de cada cambio era 10 o sea si usted baja de 10 métale primera si usted baja de 20 métale segunda pero en subida es distinto señores ahora ya no van a ser cada 10 sino en subida van a ser cada 15 el mínimo de cada cambio entonces si yo vengo por ejemplo aquí en este momento voy a 11 km por hora voy a 11 si digamos yo llegara a ir en segunda a 11 km por hora que en plano se sostendría pero miren en subida miren me tengo a meterle todo el acelerador y el IWM del carro no me responde no me responde el carro si yo le meto todo el acelerador y eso es malo para el carro también y come mucha gasolina si este bajito de revoluciones va a comer demasiada gasolina el carro porque le estamos inyectando hartísimo combustible para que el carro medianamente responda en subida si yo voy en segunda y bajo de 15 km me toca volver a primera venga o sea que si yo voy en quinta si usted va en quinta y el carro usted ya llega por era 60 el carro ya no le va a responder tiene que bajarlo a cuarta y así sucesivamente si yo voy en segunda y por X o Y me toca frenar en la subida miren aquí voy en segunda si miren voy en segunda pero no se por X o Y me tocó frenar y bajé a 15 miren no primera rápido y ahí si listo ojo si vieron como se me iba a colgar el carro porque frené y seguí en segunda no obviamente se me hubiera colgado y apagado el carro tengo que volver a primera recuerden los mínimos de velocidad son de 15 en 15 pues bueno aquí vengo en segunda vamos para una subida ahora tengo que llegar a 40 para meter tercera a ver 40 o 3000 revoluciones hay 3000 40 tin 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 tercera y no me demoro nada metiendo el cambio si vieron que pasa si yo me demoro metiendo un cambio volver a segunda vamos otra vez a 40 pero miren suelto el acelerador clocho al fondo busco la tercera se me colgó el carro ya vengo a menos de 30 en tercera señores se me colgó el hijo de madre de carro me toca volver a segunda listo entonces miren tiene que ser una operación en un acto 1 2 3 si ven eso hay que practicarlo ese movimiento rápido de caja y de pedales toca practicarlo rápido aquí hay unos reductores asquerosos que puso la alcaldía entonces me tocó bajar a segunda rápidamente ¿y por qué bajé a segunda? porque sabía que me iba a bajar de los 30 km por hora listo de hecho quedé como en 20 ok así es entonces recuerden la clave cuál es meto rápido los cambios no me puedo demorar mucho en la transición de clutch cambio y vuelvo al acelerador no me puedo demorar tanto recuerden saco acelerador mientras meto clutch en un solo acto cambio y vuelvo y saco clutch y vuelvo al acelerador si se dieron cuenta el clutch esta vez no lo saqué tan despacito lo pueden sacar más rápido únicamente en las subidas porque si sacan el clutch rápido en plano el carro le salta listo le salta y obviamente yo dije metamos el clutch saquemos el clutch rápido obviamente después de meter de segunda para arriba ¿no? cuando ustedes meten primera para arrancar el carro de cero kilómetros por hora deben de meter de sacar el embrague despacito listo despacito solamente saque el embrague rápido para meter un cambio de segunda para arriba o sea cuando el carro ve impulsado pero para arrancarlo hay que sacar el clutch de ese y bueno mis queridos aprendices les hice este video con mucho amor con mucho cariño espero les sirva para poder hacer los cambios correctamente en su vida recuerden son solamente dos claves meter los cambios rápido o sea no demorarse tanto en el proceso es solo una cuestión de práctica un poco y meter los cambios a los kilómetros por hora que son o a las revoluciones correctas listo que ya les dije cada cuanto era y bueno los que quieran mis clases presenciales claro que si las estoy dictando pero la información únicamente se da por Instagram como Vicentico Raya al piso B13 por ahí por Instagram ustedes me escriben y ahí se les dará toda la información sobre las clases presenciales ahora si yo a usted no le respondí o usted no vive en la ciudad de Bogotá no se preocupe también les tengo mi curso virtual en Patreon que es Patreon Patreon es con un OnlyFans pero de tutoriales de manejo ahí les subí mis 40 mejores tutoriales en el orden en el que ustedes deberían de aprender entonces está súper bueno tras del hecho en el último en el último consejo es que yo les pongo a ustedes con unos reticos el último reto ¿cuál es? pues el examen práctico de conducción que se hace aquí en Colombia que un alumno mío lo realizó lo grabamos y se sacó como el 98 el 100% entonces le fue súper bien y bueno ahí está ahí están las preguntas toda la cosa del examen práctico de conducción para que lo vean ¿cómo lo van a encontrar? aquí abajo está el link aquí abajo podrán encontrar el link así tanto en Facebook como en YouTube para que lo vean ¿listo? para que se inscriban a mi curso nos vemos en un próximo video ¡chao! ¡Gracias!